Sin problema, yo te voy a ir luego a Octopi, ya está. Bueno, pues te voy a ir dejando, que tenemos que seguir dando un volteo por aquí, por la city. Venga, anda. Venga, ya vete, cuidado. Suelte. Chao, chao. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 Gracias. 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 Patricia. Gracias. Gracias. Ahora 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 Bueno, a ver Ahora 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 Que Ahora 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 Or Gracias. 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 Gracias.